Buenas tardes, el amigo Gus y el amigo Tomás por aquí jugando partida entre dos. A ver quién gana hoy. Venga. ¿También va? Yo ya estoy. Venga, coge el preparado. Coge el ejército. Ya vamos allá. Ah, Estados Unidos tú. Qué raro. Alemania tú. No sé, ¿lo que me has dejado? Ah, no, no. Yo normalmente coge los de Estados Unidos porque siempre coges tú la otra. A mí me da igual no que otro, ¿eh? Sí, lo mismo que yo. Las armas son parecidas. Bueno, que gane el peor. Exactamente. Vamos allí. Corre un poco más este ordenador, de todas maneras. Te das cuenta, ¿eh? Sí, claro que se da cuenta. Mira, mira. Mira cómo se ha notado, tío. Mira, casi del 100% tú. Y fíjate, yo el 98. Se nota, ¿eh? Que corre más y tarde nada. Sí, sí, claro que se nota. Trabajo defensivo. Los caminos del cuerpo ingeniero oportuno de elementos defensivos para obstaculizar el avance de la infantería. Y es una memoria, tío. Y es una memoria. Pero yo paso a gastar mis 100 pavos para subirle la memoria. O 150 euros, ¿entiendes? De 8 a 16 paso. Para eso me compro uno bueno en el verano, por ahí. Claro. Vendo uno de estos de segunda mano, por 200 o por ahí, que van de sobra. Una gráfica de un giga. Y todo un... El de 17 posiblemente no lo ven. En el caso vendría este. Esto es lo que más me gusta. Que encima de que estamos jugando, estamos comentando temas... ¿Pero qué es esto, tío? Tiempo de despliegue a 27 segundos. Yo lo que no entiendo es por qué a mí me da... 100 y a ti 261, tío. No lo entiendo. ¿No? Eso parece ser. No lo entiendo. ¿Se da por el nivel, tío? Oye, yo no sé. Si me ha puesto a derecha, me ha puesto a izquierda. No sé ni para dónde tengo que ir. Yo tampoco sé para dónde tengo que ir. Pero bueno. No tengo ni mapa. Aquí. Uf. Esta me la ganas, porque no tengo el mapa ni nada, tío. ¿Cómo que no tienes el mapa? Tío, lo tengo metido para debajo del... Debajo de las armas, tío. Porque como estoy con el otro ordenador, pues no lo tenía preparado para este. He tenido que sacar el minimapa y toda la leche, tío. Buah. ¿Por qué día? ¿Y no puedo fabricar nada? A mí me dejó nada más que una cosa y no más, tronco. Ya está hecha la bandera, joío. ¿Sí? ¿Y tú no? Yo no. ¿Qué pasa más rara, tío? ¿Qué pasa más rara, tío? ¿Este crees que soy tonto o qué? ¿Qué pasa más rara, tío? ¿Qué pasa de tronco? ¿Te crees que soy tonto? Vamos. No, lo que creo es que se ha quedado colgado el ordenador. No, ponía esperando al servidor. ¿Eh? Que ponía esperando al servidor. Está fatal hoy esto, ¿eh, tío? Fatal de la muerte. ¡Qué jodido! ¡Qué jodido! Pues será, gilipollas, este. ¿Qué jodido hace ahí, tío? ¡Mita! 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 oh dear oh dear joder chicos, yo de verdad no entiendo como te dejas hacer tanta troca, yo aquí flipando con 4 bichos y tu ahí puliendome, de verdad, no lo entiendo no entiendo tío, no entiendo como a ti te puede dar toda esa tropa tío y a mí aquí acojonado, no me dejas tío no lo entiendo tío, yo aquí un tío, tu ahí ocho tío los tuyos o los míos, eh? los tuyos o los míos que no son los tuyos o los míos no sé? que no son los tuyos o los míos, no sé, a que te refieres con... cuáles son los tuyos o los míos No entiendo, tío No entiendo, tío Lo único que sé es que me has pulido No entiendo, tío Increíble No entiendo Yo no tengo recursos, tío ¿Tú tienes 473? Yo que voy a tener 473 Eso es lo máximo que puedo Pero es que tú, fíjate que tienes ¿O soy yo? Eso eres tú No entiendo, tío ¿Y a mí por qué no me deja hacer nada, tío? Eso me ha dejado unos putos reclutas, tío Y tú has venido como... Anda, que tócate los cojones con lo que vienes Para que luego después digas Ah, sí, ahora ¡No entiendo! 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 jodido. Este vale, vaya manera de build. Es que no baja, este gilipollas de aquí. No baja, chaval. Ah, baja. No baja, si es que no baja. Vaya mierda de tanque, no bajan abajo, chaval. Baja, joder. No baja, tío. Oye, pringao. Yo alucino. Es una mierda, tío. ¿Qué pasa? ¿Te matas también te mismo? Tú te flipas, tío. No, pero es que lo que pasa es que no baja, tío. Es un pringao. Está para alto, no vale para nada, tío. No. Ahora bajo, será gilipollas. A menudo ha hecho las mangas verdes. No baja, no baja. Yo alucino, chaval. No. ¡Venga, vamos a ver! ¡Cago en la puta, chaval! ¿Qué pone? De todas maneras, yo alucino, chaval. ¿Por qué pone que gane yo en mi infantería? ¿En puntuación gane yo? No sé. El equipo B. No, tú, ganaste tú. ¿Qué coño? Ya, pero ¿en puntuación has ganado tú? ¡Pada mierda! Yo alucino, tío. Te lo juro que yo no entiendo por qué... A ver. A ver, repetimos. No, no, a ver. 37... Detalles... Yo vi que ganaste tú. Me has pegado un palo, porque voy a andar mirando los puntos y nada. Sí, pero que realmente nos pone... Con el equipo B ha ganado. Sí, el equipo B. Pero vamos, resultados... Cambiar de mapa. Venga, otro. Venga. Jugadores... La verdad es que también, las cosas como son. Venga, prepara. Vale, 1-0. 1-0 ganas. Venga, ¿qué coges? ¿americanos o los otros? O sea, has cambiado de mapa, ¿eh? Sí, sí. Espérate, que cambio ahora. Dice... Garluo abandonada para Zida. Ahora, venga. ¿americano ha hecho? Ahora. Venga. Para que veas. Preparado. Si yo ya estoy preparado. Ya está, comenzar. No, es que en el otro no era así. Le has preparado y entraba directamente, yo creo. O sea, ahora ya tengo el minima para colocar, ¿no? ¿Cómo que tienes el minima? Ah, que tienes el minima para colocar. Yo lo que flipo. Rato que tuve que esperar para que me dejara hacer algo, tío. De verdad, ¿eh? Y encima se te tranca el tanque. ¿Eh? A una vez que puedes hacer un tanque y sin que yo haga ninguno... No, y es que el problema es que tenía la infantería atrás, tío. No le mandé ir pa'lante. Pero yo iba con el tanque y después se encargó infantería para coger la posición y se movía. Y yo, pues, ¿por qué coño no vienen? Y tuve que ir a buscarlos, chaval. No es que llegaban tarde. Y ahora eran ciegos, como siempre. Porque si hubiera bajado el minitanque me hubiera tirado pa'lante y te hubiera intentado pillar, ¿entiendes? Pa'lante. Bueno, el típico cigarrito de todos los días, mientras Hugo llega. Muy bien, así me gusta. Claro. Fume usted, fume usted. Debo dicen que hay productos en la... Ya estamos dentro. Ahí, ¿no puedo hacer eso? ¿Qué querías hacer ya? Tú ya querías hacer el tanque ya de primeras. No, no podía. No me dejaba. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Hace nada? Ya. No sé. ¿Mi nombre? No sé si será o no. Uf, tío. Qué morrón. Qué correr que te cagas aquí, tío. Hostia, este está guapo. Con capo de fútbol y todo, tío. Sí, capo de fútbol. A ti eso se te da bien, además, jodido. Ya te digo. Joder. Menudo paseo que se tienen que pegar, chaval. Para llegar hasta ahí. ¿Llegaros tuyos? ¿Yo? ¿Yo? Yo estoy aquí a tomar por saco de lejos, chaval. ¿Cómo que te crees que yo estoy ahí hacia el ladito? Se queda parado, tío. ¿Qué le pasa al servidor hoy, tío? Con el servidor que está infiel a mierda. ¡Qué malo! Ya ves. Joder. Anda, que no están lejos de cojones, chaval. ¿Qué van a estar lejos? Los tuyos. ¿Yo? Estoy lejísimo. Sí. Ya me estás esperando, jodido. Míralo. Ya lo ha puesto. ¿Pero tú no ves la bandera en mitad de una isla, tío? Con un puente. Ya lo sé. Me han sido cinco minutos, papi. Sí. Me llamo a la gente. Voy. Voy en mi pared. Sí. Míralo. Se la ha jugado. Sí, se la ha jugado. Me pillaste y yo no te a buscar. Me pillaste y yo no te a buscar. Sí, sí, sí. Sí, sí. Porque vi que tardabas. Mira, mira. Ya me puliste. Sí, sí. Como vi que tardabas, tío. Claro. Ahora soy yo. Tú fíjate qué cantidad de maderas tienes ahí para resguardarte. Yo nada. Yo cámelo en la isla y no te digo. ¿Yo nada? Tienes unas maderas ahí cojonudas. Sí. Sí. Yo no tengo tronco ninguno. Tú mira mi mapa. ¿Lo ves? Yo no tengo nada para resguardarme, tío. Me ha pillado. Pfff, chumbo total. Ahí yo lo veo injusto, tío. Tienes unos troncos ahí para resguardarte, tío. Yo no tengo nada, tío. ¿Crees que van? ¿Lo ves o no? Sí, sí. Claro que lo veo. No tengo nada. Pero todo este paseo. Yo ahora no tengo ningún soldado. ¿Las cosas como son? Nada. Me deja hacer infantería. Infantería regular. No me deja hacer nada más, tío. No me deja nada más que hacer infantería regular, tío. No lo entiendo, tío. Yo o no sé jugar. Ya. No lo entiendo. ¿Tú cuánto tienes de MPs? ¿Cuántos tengo de MPs? Sí, sí, sí. Arriba donde te pone el nivel con la banderita. ¿Qué te pone? Pone a la derecha. Yo no estoy jugando ni nada, ni encargando nada. ¿A la derecha qué te pone? 50. Nivel 6. Nivel 6. Nivel 6. ¿Y qué te pone debajo? Tiene 424 de MP. ¿Pero encima del nivel 6 qué te pone? O sea, debajo del MP. Debajo del MP me pone... 3 azules. Más 0,7 de MP. ¿Más 0 guión? No, más. A ver, te pone la bandera y nivel 6. ¿Y debajo del azul qué pone? A ver, el azul pone 50 o 100. A mí me pone 0, tío. Porque no tienes nada hecho. ¿Y debajo cuánto te pone? Debajo me pone 128, 450. ¿Cuánto? ¿128? Sí. Vale. A mí me pone... Ahora me pone más ya. No, ahora ya te pone más. Ya está más contento. ¿Será que se va recuperando, tío? No me acuerdo. Alucino, tío. No sé, pero cuando quiere llegar ya, tío. ¿Qué cojones? Yo flipo, chaval. No sé, tío. No sé. No sé. No sé. Y estáis haciendo un carro. como si lo viera un carro, si, voy a hacer un carro ¿para qué? ¿para que me lo robes tú? me lo robaron anoche cuando dormían a ver que se ha recuperado un poco joder voy a hacer algo un poco más decente, ¿no? pues ya te puedes dar prisa ya me lo imagino que me vas a contar que no sepa yo ya vaya mierda, chaval va, mira con lo que viene, ¿será capullo? con lo que viene, que no viene que no viene, con lo que viene que no pasa por el río hombre, normal, tendrás que pasar por el puente pero podía, yo que sé, tío pasar por una parte estrechita, ¿no? sí, ya, estrechita pues ya me puedo dar prisa porque ya te puedo dar prisa, ¿no? pero que te puedo dar prisa soy yo voy a pulir te queda 3,25 vengo yo alucino y el puto tanque este ni se mueve 1,25 no, no, ya ganaste en 1,25 estoy arriba ya ganaste, tron que coño, ni 25 ni nada te la inco buah, ya está míralo ya ganaste otra vez yo cero y no te matan no te matan el GDS porque has cerrado si no te lo vuelo porque yo alucino yo empiezo a enterarme de qué vale la historia o sea que lo que hay arriba quiere decir que no tengo nada construido claro oye papi o sea que me habías pulido todo claro pero yo es que esto todavía no fíjate no te cuentan recursos tú tenías 715 y yo tenía 478 lo que los has gastado yo me quedé parado mirando para la partida explicándote eso yo no hacía nada mientras te hablaba te dije yo no hacía nada hice un carro y después al final y yo me paré ya vaya mierda tronco bueno venga va voy a cenar si estás dentro de nada cuánto tardo nada por aquí estaré hasta las 10 y media que venga mi copia estoy por aquí vale pues venga voy subiéndolo para arriba pues da da tiempo a echar una partida pero de las otras venga venga va hasta luego chao chao bueno mis amigos mientras Gus se va a cenar este niño se va a cenar también así que espero que os haya gustado y que nos deis un like lo ha pulido si si 2 a 0 2 a 0 palizín tremendus no cuelgo dejo así ok